Luto en la música Falleció Don Goyito Resendiz Esta madrugada partió al plano terrenal el reconocido músico Gregorio Resendiz Goyito. A los 93 años de edad, Don Goyito falleció en la ciudad de Durango. El señor Resendiz, quien además mezcló su pasión por la música con la peluquería, formó parte de diversas orquestas. Inició en esta capital formando parte del grupo Los Hermanos Úñiga, tocó también en orquestas de Juárez en Parral y en México se integró a la legendaria orquesta de Luis Arcaras y en la capital duranguense en la banda Show Crisolo. La música la llevó en la sangre de tal manera que hijos, nietos y bisnietos han seguido con su legado. Sin duda, hoy el cielo está de fiesta pues ha llamado a Don Goyo, quien pasa a formar parte de una nueva orquesta celestial, al lado también de Don René Navar Cisneros, ex integrante de Crisol, quien falleció la semana pasada. En paz descanse.